Vamos a hablar de artes visuales, vamos a hablar de este colectivo nuevo que acaba de surgir, fundacional, Alterna 4, me acaban de corregir, y parte de ese colectivo son estos dos artistas, que yo, para mí es un honor tenerlos aquí, en el plato de la gala cultural, de Cita Cultural. Glenn Pars, muy conocido, querido amigo, además de artista visual, hace otras iniciativas de tipo cultural, hace gestión cultural, promotor cultural, y también acompañada de don Darío Portalatín, miembro de ese colectivo. Bienvenidos amigos, un gran honor. Los recibí ahí con el folclore afro-peruano, este villancico navideño interpretado por un coro desde el Perú. Purum, purum, pum, pum, para recibirlos. Feliz Navidad. Igual para ti. Cuéntenos cuáles son, digamos, los perfiles de lo que conforman este colectivo Alterna 4, de artistas visuales. Tú o yo, Darío. Pónganse de acuerdo. Bueno, en fin, nosotros decidimos, hace unos cuantos meses atrás, cambiar la manera de presentar exposición. Normalmente las exposiciones se hacen en galerías, va la gente, van los compradores, va el vino, el compartir. Pero nosotros decidimos trasladar toda esa estructura de una exposición a la casa. Entonces, rompimos el concepto de la galería y utilizamos la casa, el patio de nuestro amigo artista Stalin Yite. Y planteamos Alterna 4, que está integrado por Darío Portalatín, Jimmy Veldesia, Stalin Yite, Lía Portalatín, que es una niña que tiene siete años, una niña genio. Y, como dentro de la poesía, Rosalba Hernández, que es pintora, pero en esta ocasión se invirtieron en los papeles y pasa a compartir su poema con nosotros dentro del colectivo. Exacto. Entonces, Alterna 4 es un colectivo poético y visual. Exacto. Yo siempre... Hay un abrazo entre dos lenguajes, digamos, en la intención. Tú sabes que siempre uno escucha la gente hablar sobre la poesía visual, pero la poesía es 100% visual. Te convoca la imaginación y te la provoca. Sí, claro. Tú vas a una exposición, ¿y qué es esto? Esto es poesía visual. No, eso es pintura. Uno de los elementos de la pintura es la poesía, elementalmente. Sin poesía no hay artes visuales. No, 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 no. Definitivamente que no. Y, ¿tienen algún manifiesto? Porque somos muy cuidados en los colectivos literarios del patio, ¿no? A lanzar manifiestos, proclamas y visiones, ¿no? Yo recuerdo mucho porque tenía un gran sentido del humor el manifiesto de los postumistas, por ejemplo, de Don Domingo Moreno Jiménez, una de las grandes figuras de las letras dominicanas, ¿no? Y otros manifiestos, los de la poesía sorprendida, por ejemplo, que, digamos, son el protocolo para pertenecer al colectivo. ¿Tiene un manifiesto, este Alterna 4, este colectivo? ¿Cuáles son las bases ideológicas, estéticas, que se están proponiendo? La única intención que nosotros, pienso, tenemos, y hablo en sentido general, es poner lo que nosotros hacemos. Sin ninguna otra pretensión, ni mucho menos. ¿Pero qué los une? A nosotros nos une la hermandad de... ¿Cuáles son las coincidencias que encontraron en este trajinar, no? Nos une un vínculo de mucho tiempo en algunos de nosotros. Y hay una parte que, como Jimmy Verdecia, que es un pintor cubano, que ya forma parte de nosotros. Y la pintura y la poesía nos unen, porque donde quiera que hay vida, hay poesía. Glenn, los poetas, ¿cuántos son? Alterna 4, pero no es porque son 4, ¿no? No, al principio... Un colectivo abierto. Sí, no, claro. Si yo quiero participar, porque yo soy poeta... Claro. ...o porque tengo una producción fotográfica y quiero hacer... Puede participar abiertamente en Alterna 4. Decidimos, pues, ¿no es la Alterna 4? Pues, en el principio éramos 4. Y entonces, esto es algo alternativo. Entonces, vamos a buscar en el teclado qué da Alterna 4. Y encontramos que Alterna 4 da un rombo. Y entonces, bueno, pero esto no es coincidencia. Tenemos un símbolo elemental de nuestra cultura. Ese es el nombre del colectivo y vamos a trabajar a partir de ahí. Por ejemplo, a nosotros nos unen, en el caso de Darío, que es un maestro genio del performance extremo, nos une el deseo de perimentar, de hacer cosas más allá, de transgredir esa línea, ese límite que tanto no impide o no impide al momento de crear. Y hay una exposición colectiva que está disponible, ¿no?, para disfrutar de los trabajos de los artistas. Sí, la exposición. Ahora son 10. Sí. Empezaron como 4 artistas. Y hay balance entre hombres y mujeres. Hasta ahora solamente está Lía. Sí, como artista invitada. Exacto. Está Lía por Taratín, que es una niña que tiene 10 años. O sea, que es un colectivo tetosterónico. Exacto. Ahí, después de los 4, entonces ya los que vienen son invitados. Ahí es Rosalba, está como invitada Rosalba Hernández. ¿Y tiene una pieza dentro de la exposición? Sí, dos piezas. Y en esta exposición, ¿dónde está? ¿En el patio de Gilde? Sí, en la casa de César, que está en la Benigno Filomeno Rojas, 303 de la zona universitaria. ¿Y ahí uno puede ir en qué horario? En horario de la tarde y parte de la mañana. ¿Es un colectivo generacional o no lo es? No, no, no. Porque, por ejemplo, Glaen es más joven que Darío, ¿no? Quiero decir, que confluyen varias generaciones en este colectivo Alterna Cuadro. No te discriminan por edad, raza, religión, creencias políticas e ideológicas. No hay que ser de ningún partido. Ahí no existe el límite. No hay. Ahí no hay. ¿Y religión? No. Yo puedo ser musulmana, católica, apostólica y romana. Sobre todo. A partir de los cuatro, todos caben. A partir de nosotros cuatro, todos caben. Todos pueden ser invitados. Quiero decir que hay una actitud inclusiva. Totalmente. En esta colectiva hay una exploración especial del lenguaje audiovisual. Digamos, anoche se hablaba, Glaen, en el libro de Amable López Meléndez, una investigación interesantísima, ¿no? Sí, muy buena. Sobre el arte contemporáneo actual en la República Dominicana. Y te vi ahí compartir animadamente. Sí. Te vi en tus aguas. Porque Amable López también es poeta, ¿no? Sobre todo. De hecho, el libro Esos Días Iguales, nosotros lo estamos trabajando ya para sacarlo el año que viene. Sí, Amable tiene esa sensibilidad de escribir sobre los artistas visuales por su condición de poeta. Su condición de poeta le da el don por encima de cualquier crítico. Él mismo lo dijo, ¿no, Che? Sí. Yo estuve en el acto. Él mismo se refirió a su discurso. Eso es clase de clase aparte. Él puede penetrar el discurso en lo que damos ahorita, pero dentro de la exposición, yo, por ejemplo, en mi caso, he experimentado con la instalación y próximamente, cuando la llevemos a la ciudad colonial, voy a empezar a trabajar el videoarte y el arte sonoro, desde la poesía a las artes visuales. Un maritaje de lenguaje, ¿no? Un maritaje de lenguaje, ¿no? Una exploración, digamos. ¿Qué ha sido un éxito? Bueno, hace 20 años nosotros iniciamos con el festival de la cucaracha aplastada, que fue en homenaje a Ricardo Villini, actor, artista, que murió en un accidente de tránsito. Entonces nosotros decidimos hacerle un homenaje para juntarnos, recordarle el poema. Ese homenaje se convirtió en un festival de tres días, porque empezaron a llegar gente de muchas partes y entonces no daba con un solo día. Pero con el tiempo... ¿Y qué se hizo ahí? ¿Se leía poesía? Poesía, música, teatro, performance. Tanto de Villini como de otros poetas. De otros poetas. Entonces, con el tiempo, el festival de la cucaracha aplastada cumplió su naturaleza. Se transformó en el festival intergaláctico de música y poesía, porque ya no solamente era Ricardo Villini, sino que era muchas galaxias paralelas. Y entonces había que... Cuando hablas de galaxias es como una metáfora, ¿no? Sí, claro. Y había conceptos y cosmovisiones diferentes. Correcto. Entonces empezamos a unir todos los planetas y lograr este festival que ya tiene 10 años. ¿Dónde se realiza? En el Colegio de Artistas Plásticos. En la calle El Conde. En la calle El Conde. Y ahí se dan cita de todas las generaciones también. De todas las generaciones. Sobre todo los poetas... Música también, ¿no? Música y poesía. Bueno, es la gracia del festival que se mezcla la música y la poesía, independientemente de que a Joey Neville Moodle no le gustaba mucho la idea, porque él decía que la poesía tenía música. Su propia música. Y es cierto. Pero entonces nosotros adaptamos los poemas al tono, a la música. Y suena agradable y suena agradable y la gente le gusta. La poesía ya como show. Entonces, deviene La Cucaracha Aplastada en un encuentro intergaláctico. Sí. Los planetas son los artistas. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, en aquel colectivo, cuyo nombre me resulta muy simpático, La Cucaracha Aplastada, tiene su metáfora, ¿no? Sí, claro. Porque mira que ser Cucaracha y estar aplastada es como doble humillación. Sí, sí, sí. Con el perdón de las cucarachas. No, no, claro. A la que le temo muchísimo. Pero Ricardo buscaba siempre ese. Ricardo siempre, sí. Buscaba la manera de crear una sensación como, ¿cómo así Cucaracha Aplastada? El asco, el asco, sí. Exacto. El asco como concepto artista. Y lo creó en sus textos. Hay cosas que a mí me agradan mucho y me gustan y hay otras cosas que uno dice, espérate, ¿qué es esto? ¿De qué se están valiendo los artistas de Alterna 4, no? Para explicar desde su arte el mundo. Y ahí yo iba, Darío, es decir, usted dice, no, mi filosofía es que todo lo que usted haga venga y expóngalo aquí. Me parece una actitud generosa e inclusiva, ¿no? Pero detrás de todo eso hay una manera de ver la vida, ¿no? Y una conexión con la filosofía, ¿no? Pero no es todo, no es entre todos, sino alguien que pueda decir algo interesante. Y a través de nosotros puede encontrar un espacio. Sí, lo digo porque ahí el artista compromisario, yo veía mucho eso en los 70 y tú la ves. No, está muy cerca. ¿Tú no había nacido? No, no, no. A muy lejos. Pero déjame contarte, para eso es que ser vivos no son. Claro. ¿Tú no ves que las tribus los más ancianos son los que mandan? Y dicen, por aquí a la cosa. Bueno, pues déjame contarte que el panfleto, la trova, de eso tú has oído hablar, ¿no? Siete días con el pueblo. Claro. Eran artistas compromisarios, es decir, que estaban en contra de la dictadura, se presaban en contra de las injusticias sociales, de los modelos económicos injustos, y sobre esa base había una concepción política. En Alterna 4 se da la diversidad de opiniones políticas, ¿es capaz yo de llevar una obra, tributo a los dictadores y me la aceptarían? Claro, ¿por qué no? Sería interesante. Es una propuesta, cada quien que pueda exponer algo siempre será bienvenido. ¿No hay territorio libre de dictadura, reggaetón, rap? No hay límite. No hay, no hay. Yo creo que pienso que en la mente de ninguno de nosotros existe ese compromiso. Una actitud abierta, ¿no? Abierta. A las diversas escuelas. Exprésese. Exprésese. Sobre todo. Y encontrar que aquí hay un espacio. Y ¿cuáles son los requisitos para participar? Hay que llenar un formulario, un colectivo, un teléfono, hay una página en el internet. Alterna 4 nació simplemente como un grupo sentado en una mesa sin mucha pretensión. Simplemente de vamos a hacer una exposición y la cumplimos. Vamos a buscar el sitio, había muchos sitios. Se nos ocurrió un día sentado en ese maravilloso patio. Oye, el mejor espacio para esto es este. Esto es una belleza. Esto hay que disfrutarlo. Hay una tradición de colectivos pictóricos en la República Dominicana. Y está este que conforman Belkis Amires. ¿Qué se llama? Pata, patalgo, ¿no? Un colectivo muy interesante. Hay mujeres y hay varones. Hay Pascal Mecarielo, Jorge Pineda. Hay Ewonsky, Raquel. Raquel, Bayewonsky. Otro colectivo, por ejemplo, vi consagrados artistas que se han unido y han conformado también un colectivo. Antonio Guadalupe, Elsa Núñez y otros, Rosa Tavares, se han unido también. Los colectivos aportan muchísimo porque permiten, ¿no? O me equivoco. Pero promover, promover, ¿no? Ante todo. Ante todo, difundir y exhibir y empoderar, ¿no? Al ciudadano de su arte y sus artistas. Claro, sobre todo aquí que es tan difícil. Pero tú sabes que la gente siempre, por ejemplo, espera que alguien le resuelva su problema cultural o su necesidad existencial. En los últimos años... Siempre estamos esperando a Godó. Sí, claro. Pero yo creo que los colectivos sirven de plataforma para hacer muchísimas cosas que no necesitan realmente dinero para trabajar la cultura. Claro. O sea, dinero del Estado. Dinero nunca ha habido, por eso no te preocupes. Exacto. Entonces, la autogestión, por ejemplo, como hacemos en Alterna 4, tú tienes los caballetes que los proyectos de la Escuela de Bellas Artes, tú tienes la bocina y así se va armando. Y se comparte. Se comparte y se facilita el trabajo cultural. Tú tienes el programa más, el programa número uno de la cultura dominicana, cita cultural. Vamos a ver un día. Y así va caminando el... No, yo tengo no, esto es del canal 4. No, esto es tuyo. Sin ti sé. Estoy aquí trabajando. Yo soy una obrera de la televisión. No, no, no. Tú sabes que te iba a comentar que un día voy yo bajando la Duarte y alguien me dice, te vi en la televisión, en un programa cultural, yo. ¿Cómo se llama ese programa? Cita cultural. Ah, sí, sí. No, yo y nosotros aquí contentísimos. Recibimos la retroalimentación diaria de mucha gente. Un gran honor tenerlo a todos. Gracias, Glein. Gracias a ti. Gracias, Darío. Un gran honor. Nos vemos en la Benigno Filomeno Rojas, en la casa de Yite. Sí. Número... 3 es 0-3. 0-3. ¿Eso hace esquina con qué? Antes de la Padre Pina. Antes de la Padre Pina. Ah, perfecto. Son universitaria. Un gran honor. Gracias. Feliz Navidad. Nos vemos pronto. Para ti, nos vemos. Para la Intergalaxia. En el Intergaláctico, sí. Claro, claro, claro. Queridos amigos, apreciadas amigas, desde las 10 de la mañana, los restos mortales de Doña Maricuza Ornes, esa gran artista, un referente, la gran declamadora dominicana, falleció en el día de ayer. Sus deudos, sus amigos y familiares, si usted quiere expresar sus condolencias físicamente, lo podemos hacer en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Paz a su alma y Maricuza Ornes estará en el corazón de todos los dominicanos. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.